La historia de hoy es sobre el mejor lugar para vivir que se encuentra en San Nicolás. En este lugar hay buen ambiente. Y siempre te tratamos como si estuvieras en tu casa. Porque tenemos los parques más bonitos. ¡De México! Porque también tenemos origen, fe y esperanza. Eso nos hace más fuertes. Porque tenemos la mejor experiencia en la ciudad. Con unas vistas increíbles. Con las mejores tradiciones. Nacionales e internacionales. Y tenemos a las mejores familias. Porque tenemos entretenimiento y cultura para todas las edades. Porque cuidamos el medio ambiente. Porque cuidamos a los animales. Son parte de nuestra comunidad. Y por esta razón, tenemos el equipo más feo en Nuevo León. Sí, señores. Y porque también somos incomparables. Y eso no se compra, está en nuestra sangre. Y eso no se compra, está en nuestra sangre. Y eso no se compra.